En entornos industriales la climatización por ventilación resulta insuficiente y los sistemas de aire acondicionado son excesivamente caros e insostenibles. La solución es Biocool, un sistema de bioclimatización que genera una brisa de aire fresco saludable. Con un consumo de hasta un 80% menos que el aire acondicionado, Biocool supone un ahorro económico extraordinario para las empresas. Está indicado para enfriar grandes volúmenes como naves industriales y almacenes. Además, limpia el ambiente de contaminantes, humos y olores. Biocool es pionero mundial en ofrecer el sistema Smart City Cooler con el protocolo Modbus para ejercer un preciso control remoto sobre las máquinas a través de un smartphone, tablet o PC. Piensa en eficiencia y en ahorro energético. Piensa en Biocool.